Ya en este momento hay una comunicación que está en el escritorio del INPEC. Salvatore Mancuso quedó libre. INPEC confirmó la salida de la picota. Hacia el mediodía de este miércoles, camionetas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, entraron a la cárcel a picota para iniciar el procedimiento con el que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso quedará en libertad. Esto debido a que el INPEC concluyó que no tiene pendientes en la justicia que le impidan salir de la prisión de Bogotá, a donde fue a parar tras llegar deportado desde Estados Unidos. De la libertad de Mancuso ha venido hablándose desde su aterrizaje en el país el 27 de febrero pasado. Sin embargo, no se ha concretado debido a que tenía pendientes tres condenas en la justicia ordinaria por crímenes cometidos en las Autodefensas Unidas de Colombia, de la que fue jefe del bloque Catatumbo. Además, en varios despachos había medidas de aseguramiento en su contra, las cuales fueron revisadas por la defensa del condenado, que se postuló a justicia y paz hace años, en cabeza de los penalistas Jaime Paeres y Nelson Menjura. Las órdenes de los jueces son órdenes peritorias. Hay un proceso para verificación de otras requerimientos o otras decisiones de requerimiento. Sobre las tres condenas, la juez Luz Marina Zamora de ejecución de penas hace unos meses le concedió a Mancuso la libertad a prueba. Pero ese trámite se enredó por cuenta de un lío entre justicia y paz y la Jurisdicción Especial para la Paz . Ambas corporaciones reclaman conocer de los casos judiciales que involucran al exjefe paramilitar y por tanto se planteó un conflicto positivo ante la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra. Debido a ello, la jueza Mora optó por no volverse a pronunciar hasta que el alto tribunal decidiera. Pero la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá ordenó hace un par de semanas que, al tratarse de la libertad de una persona, derecho fundamental en el país, a pesar del conflicto en la Corte, tenía que tomarse una decisión frente a los procesos que tenía Zamora. Después de ello, los defensores de Mancuso empezaron por radicar en el Tribunal de Bogotá un habeas corpus para que la justicia acelere su libertad, la cual debe otorgar el INPEC con un boleto de salida una vez sustancie la hoja de vida del condenado, es para. Es decir, cuando termine de revisar que por los más de 30 procesos que tenía en el sistema no tiene requerimiento alguno. Y sobre esos supuestos ya hicimos una intermediación ayer para poder obtener respuestas sobre este proceso. Y estamos esperando que se actúe de conformidad y ya les contaré qué pasó. Una vez quede libre, Mancuso se dirigirá a Medellín, desde donde espera que se le defina la figura de gestor de paz que le otorgó el gobierno del presidente Gustavo Petro, designación que fue cuestionada en la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla porque, al parecer, no concreta las funciones ni las zonas en las que el exjefe paramilitar las adelantaría. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki, 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad, cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. 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 Gracias.